Sí, adelante Valeria. ¿Qué podríamos esperar de la exclusiva de Cavani, un hombre interesante? El matador Cavani, tremendo, de salto, el mismo pueblo que Luisito Suárez ahí en el noroeste de Uruguay. Hay que ver qué dan de comer en salto porque tierra de goleadores, un tipo noble, orgullosísimo de donde está familia de jugadores, su hermano jugó también y ahora es su representante realmente pretendido por los grandes. Se habla de que Cavani va a estar dejando el Paris Saint-Germain, que lo busca la Juventus. Se hablan de 60 millones de libras esterlinas, 80 millones de euros pagaría el Manchester United por traerlo porque ella asume que va a estar dejando el equipo de los Diablos Rojos, tanto Robin Van Persie como Ramel Falcao. Realmente un hombre tremendo, sincero, uruguayo, tierra mística, un poco, es increíble las cosas que genera Uruguay en el mundo del fútbol. Un país tan pequeño, con tanta mística, tanta nostalgia, tantos títulos, tantos logros, tantos buenos jugadores. Vamos a estar mostrándoles la otra cara del personaje, Eison Cavani, uno de los goleadores del momento del fútbol mundial.